La próspera economía de Austin va a la vanguardia en toda la nación. Y para continuar con su liderazgo económico, Austin necesita estudiantes exitosos, capaces y bien preparados para competir en la economía del mañana. En este momento, los estudiantes de Austin se enfrentan con un gran obstáculo para ser exitosos. Un sistema financiero escolar estatal obsoleto que no les brinda los recursos que necesitan. Dado que sus recibos de impuestos están aumentando, usted pensaría que su pago de impuestos locales sobre la propiedad destinados a las escuelas se usa directamente para educar a los estudiantes y pagar a los maestros. Pero no es así. Nuestro distrito escolar es considerado como rico en propiedades, lo que significa que un porcentaje de los impuestos locales destinados a las escuelas se va al estado como ingresos generales por impuestos. Después, el financiamiento estatal que regresa a Austin se basa en el número de estudiantes que asisten diariamente a nuestros salones de clases. Y la cantidad es mucho menor a la que se envió. Austin envía al estado más dólares por impuestos locales destinados a las escuelas que cualquier otro distrito escolar de Texas. El año pasado, Austin contribuyó con más del 11% de la recaudación total del estado y los distritos del centro de Texas con más del 20%. A medida que los valores de la propiedad aumentan, más y más de sus dólares de impuestos locales se enviarán al estado bajo el sistema actual, en el que Austin se considera como rico en propiedades. Pero Austin se enfrenta a retos que la mayoría de los distritos ricos en propiedades no tienen, como más estudiantes que provienen de hogares con desventajas, más estudiantes que tienen un dominio limitado del inglés, más estudiantes que están en riesgo de abandonar los estudios y más necesidad de educación especial. Acogemos la diversidad de nuestros estudiantes, y debido a esta diversidad necesitamos programas especializados y recursos que los apoyen, independientemente si son o no financiados por el estado. El sistema estatal para financiar nuestras escuelas limita la inversión que podemos hacer en nuestros estudiantes y nuestro futuro, y los salarios de nuestros maestros continúan rezagándose. Con el fin de atender nuestras necesidades locales, debemos tener más acceso a nuestros dólares de impuestos locales destinados a las escuelas. Y la Corte está de acuerdo. En una decisión de 2014, un juez determinó que el sistema estatal de financiamiento de escuelas es insuficiente, inadecuado e injusto. Por eso la Corte Suprema de Texas pronto revisará el método de financiamiento escolar de Texas. Esto era de esperarse. Las fórmulas para el financiamiento escolar de Texas se desarrollaron en 1984, y no han cambiado de manera significativa en 30 años. Además, en 2012, el estado redujo 50 millones de los fondos del AISD, que no fueron totalmente restituidos como se hizo con muchos otros distritos escolares. Esto ha puesto en peligro varios programas esenciales para nuestros estudiantes. Simplemente, el sistema financiero escolar del estado no se ha mantenido al ritmo del costo de la educación de nuestros estudiantes y de su preparación para el éxito. Es hora de que el estado invierta más en la educación pública y que permita a los habitantes de Austin tener más acceso a los dólares de sus impuestos locales. Dígale a nuestra legislatura estatal que es tiempo de un cambio. Necesitamos que las fórmulas del estado reflejen las necesidades de los estudiantes de Austin al costo actual, no al de hace 30 años. Después de todo son los dólares de nuestros impuestos, nuestros estudiantes, nuestro futuro.